¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y hoy tiene una dentro de otras cruces Y en este bosque siempre crué Un billete que pide a gritos que lo gasten Un billete que pide a gritos que lo gasten Un billete que pide a gritos que lo gasten Un billete que pide a gritos que lo gasten a nadie especial daba un dulzuelo del tercer ojo y su nariz sangró como caricia para su celo moro y su nariz sangró y ahora mira crecer las flores y su nariz sangró y su nariz sangró y su nariz sangró y su nariz sangró y su nariz sangró